Era tan delgadito como el silbido del viento que empuja el velero donde navegamos hacia nuestro propio descubrimiento Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo Al pueblo lo que es de César, luz, canción, combate y tiempo Le pido al universo que se logre, por lo menos este año, el 2009, consolidado por las manos Estamos moviendo el mundo, moviendo el universo y también tocando intereses Intereses porque no es de gratis el sentimiento de impotencia que se siente cuando se pasa por la calle principal de La Pica Son la construcción de una urbanización allí Cuando nosotros hemos librado una lucha Hemos rogado al Instituto de Patrimonio Cultural, al Ministerio de la Cultura Que ese espacio, que el museo se hiciera allá En el propio espacio de las excavaciones Solo después, esperábamos ¡Fel certificación! ¡Háganos las fotos! ¡Háganos las fotos! ¡Gracias una vez! ¡Oh, Dios mío! La raíla, 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 la raí Gracias por ver el video.